Vamos a Santo Domingo, reciben el último odio los hermanos que fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Sus familiares piden que se investigue el por qué se los trasladó al pabellón de Máxima al de Mediana Seguridad. Le pido tanto al gobierno nacional como a la DINASED, a la policía, al jefe del comando de la policía, que investiguen al director de la cárcel, que le pidan a él explicaciones por qué a mis hermanos los cambió del pabellón de Máxima Seguridad a Mediana Seguridad y una semana después del cambio los matan. Es el pedido de familiares y amigos de Daniel y Luis Domínguez, los hermanos que fueron asesinados en el penal de Guayaquil. Mis hermanos son de acá de Santo Domingo, ellos no tienen vínculo con ningún tipo de choneros, ni cubanos, ni nada por el estilo. Mencionan que los chinos, como eran conocidos, no pertenecían a una banda y hace poco fueron trasladados de La Tacunga a Guayaquil, precisamente porque Daniel fue agredido. Los quisieron estacionar en el penal de La Tacunga y por ese tal motivo ellos fueron trasladados a la ciudad de Guayaquil. Al parecer la muerte rondaba a los hermanos. Aseguran que en el reclusorio del puerto principal se encontraron con corrupción desde el primer día. No, que 100 dólares por cada uno y tenemos que pagar aquí la celda, tenemos que pagar lo que es la cama, un colchón, todo eso nos están vendiendo. Y si no nos están vendiendo, aquí nos quieren extorsionar. Y si no le damos plata, aquí a tu mano la vamos a pasar mal. Por eso dice depósita, inclusive me daban cuenta de personas ajenas a la cárcel de afuera que nosotros le depositábamos el dinero. Sin embargo no pensaron que sus vidas terminarían así, sobre todo porque uno de ellos aspiraba a salir de prisión en ocho meses. Machetazos, cortes en la cabeza, puñaladas. Aunque sienten temor de sufrir algún tipo de represalias, los familiares esperan que el doble asesinato no quede impune. Daniel dejó cuatro y Luis cinco hijos menores de edad. Sus restos serán sepultados en tierra sáchila. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor.